En este programa vamos a hablar nuevamente con directivos de BDC Internacional. Salud Ocupacional es el tema que nos incumbe. El 28 de abril es el Día de la Seguridad y la Salud Laboral. Es un día seleccionado, un día muy importante, que la Oficina Internacional del Trabajo ha dispuesto, dado a que 6.300 trabajadores se calcula que mueren por día en el mundo por problemas relacionados con enfermedades y accidentes. Esta fecha es tan importante porque la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, hace un llamado a la reflexión de la sociedad, de los empresarios, de los gobiernos, a efectos de poder disminuir el lastre humano y económico que ocasionan este tipo de contingencias. ¿Cómo está la salud ocupacional en Corrientes? Bueno, la salud ocupacional en Corrientes se inicia en el 2006. Nuestra empresa, BDC Internacional, fue una de las primeras en dedicarse a este rubro, tanto en Corrientes como a nivel nacional. y ha efectuado trabajos para lograr la concientización de lo que realmente es la salud ocupacional, que consiste en lograr el desarrollo, digamos, completo, integral del trabajo y del trabajador. Ustedes tienen una página web, el interesado puede entrar a visitarla, ¿cuál es? Sí, es nuestra página web, es www.bdc-medio-internacional.com ¿Están trabajando con organismos públicos y privados? Sí, en la parte privada, en el sector privado, tenemos una vasta experiencia, o sea, hemos desarrollado experiencia principalmente en casinos, bancos, supermercados y empresas pesqueras. No, por supuesto, en la parte de empresas pesqueras en esta provincia, sí en la provincia de Santa Cruz, donde tenemos tres empresas pesqueras que atendemos. Y en el sector público nos dedicamos y nos especializamos en la salud de los docentes. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.